Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Chema Frausto y en este video te voy a mostrar cómo hacer sidechain con compresores externos. ¿Qué es esto? No utilizar los plugins nativos o de stock de FL Studio. Y Chema, ¿y esto para qué funciona o para qué me va a servir? Te va a servir para mucho porque estos compresores externos pueden añadirte más cosas. Imagínate si en una mezcla añaden mucho carácter, haces sidechain con este tipo de compresores, puedes moldear tu sonido muy, muy bonito y aparte vas a añadir más cosas que le van a ayudar a tu track y a tu mezcla. Entonces, si te interesa, quédate en este video y te tengo una sorpresa pasando a la pantalla. Y bueno, ya estamos en pantalla y este video es en respuesta a Antian Rose, un amigo, un productor que respeto y me gusta verlo bastante. Realmente es un gran productor para mí y una guía, puedes decirse si es una guía para mí. Y bueno, él en su video más reciente hizo un bid con la nueva actualización de FL Studio 20. ¿Pero qué pasa? Él mencionaba que no encontraba la forma de hacer sidechain externo en FL Studio. ¿Qué es esto? Hacer compresión sidechain con otro compresor que no sea el nativo o el de stock de FL Studio. Y claro que se puede, pero hay dos puntos o más bien un punto que sí quiero atribuirle a Antian que realmente concuerdo con él. Vamos a verlos adelante y ya te explico el por qué si tiene un poco de razón para que tampoco levanten hate. Ya los escucho. Chema, es que es mejor y que esto, lo otro. No levanten hate, simplemente vamos a hacer lo que se puede y listo, ¿ok? Vamos aquí y en este caso yo ya tengo pues el kick y el bajo, que es donde normalmente se hace el sidechain. Tengo esta base y fíjate cómo suena. Pues el bajo suena bien, pero pues no le da ese groove porque no tiene el sidechain. Y vamos a aplicarlo. Chema, ¿qué vas a utilizar? Vamos a utilizar cuatro procesadores. ¿Qué va a ser? Un TD Renova. Tú dirás, Chema, ¿y eso qué? Este, a pesar de que es un ecualizador dinámico, puede hacer compresión sidechain. ¿Por qué? Porque tiene nada más una banda que puede fungir todo el rango frecuencial y estar haciendo ese sidechain, que está bastante interesante. Vamos a utilizar un DVX, que es de Waves, un de Glue y otro que es el H-Comp, ¿no? Aquí, si te fijas, pues están desactivados. Lo vamos a ir probando uno a uno, ¿no? Chema, ¿cómo le haces para hacer sidechain con compresores externos? Pues simple. Mira, vamos a hacerlo paso por paso. Nos vamos al kick, nos posicionamos aquí. Sidechain, 2D track, listo, ya lo tengo. Ahora, aquí es donde le amerito yo a Antion Rose o le doy el razonamiento de algo que menciona. FL Studio sí no te permite hacer sidechain externo con muchos compresores. Nada más con cierto tipo de compresores. ¿Cuáles son? Si el compresor tiene esto llamado external sidechain, porque le estás mandando una señal externa para que hagas sidechain. Si no lo tiene ese compresor, muchas veces no te va a dejar. En cambio, los de Waves normalmente sí te van a dejar mediante otra configuración, que ahorita la vamos a ver. Y, pues bueno, te glue también alguno que otro, porque yo lo probé con el Virtual Mix Rack y no me dejaba hacer sidechain externo. Y ahí es donde le doy el razonamiento. Muchas veces no te deja hacerlo con todos. Bueno, eso es algo realmente malo, pero vuelvo a lo mismo. Dejamos abierto, así como él tenía esa duda, yo dejo abierto si alguien puede responder esto. Saben cómo hacerlo con cualquier compresor, porque yo lo intenté y no todos me lo dejaban, ¿ok? Intenté con Plugin Alliance, Virtual Mix Rack y no. Entonces, vamos con esto. Activo el TDR Nova, si te fijas aquí, tengo el threshold y lo que voy a hacer es primero activar el external sidechain. Me voy aquí, le doy a esta sección de aquí, a los settings, a procesamiento. Y donde dice Auxiliar Input o entrada auxiliar, le doy y si te fijas ya aparece el kick. Le doy ahí, simplemente reproduzco y fíjate que ya me va a aparecer la señal del kick aquí alrededor de la perilla. Te fijas, ya estoy haciendo sidechain con otro plugin. Vamos a pasar al DVX, que es prácticamente lo mismo. Mira, nos vamos aquí, nos ponemos aquí, procesamiento y estéreo Auxiliar In. Muchas veces, ¿por qué te digo esto? Que otros compresores no te van a dejar porque no te va a aparecer la entrada auxiliar y no te va a permitir ni utilizando la entrada estéreo y va a sonar muy feo. De hecho, suena con un click bastante duro y no te va a permitir. Simplemente, mira, kick, me voy de nuevo al plugin y aquí ya estoy haciendo sidechain. Te fijas, ya agarra un contexto diferente. ¿Y por qué tenemos que hacer sidechain con otro tipo de plugins? Porque si te fijas, es diferente el sidechain de este al sidechain que te da el DVBox. El DVBox siento que es como más duro, este es como más neutral. Y aparte este también, con el de Glue Compressor, simplemente lo mismo, procesamiento y ahí está, ¿no? Nos vamos ahí, vamos a aplicarle sidechain y va a ser lo mismo. Listo, es lo mismo, nos vamos de nuevo al de Waves, al Edge Comp. Este me gusta mucho para hacer sidechain, nada más que hay que controlar bastante la ganancia porque una le agrega una curva bastante grandecita de ganancia y fíjate, nada más con esto que tengo aquí ya va a ser sidechain, nada más le pongo ahí, de nuevo procesamiento, external, kick y activamos este y ahora sí reproducimos y ya va a tener sidechain. Te fijas, es bastante fácil, bastante rápido, no te quita mucho tiempo, simplemente es hacer el sidechain al canal que quieres hacerle, pues obviamente el sidechain y te vas aquí directamente y ya lo tienes. Reitero, no levanten hate, al contrario, ayúdenos a encontrar una forma donde podamos utilizar sidechain con otros compresores externos como Slay Digital y no lo sé, otros ahí, SoftTooth creo que también te lo permite, Plugin Alliance, encontré algunos que no me dejaban. Entonces, si pueden encontrar una forma, coméntenlo, hagan un video, mándenmelo a Instagram también y está muy, muy bien. Espero que en actualizaciones que vengan de FL Studio puedan agregar este tipo de opción o de configuración porque realmente sí. Otra cosa que le atribuyo a Antian es que he trabajado en Ableton, he trabajado en Cubase, he trabajado en Pro Tools y todos y cada uno de esos de AW por la parte izquierda, superior, perdón, izquierda o derecha, siempre tienen una llavecita la cual te permite hacer el sidechain externamente y directo y no te metes tanto en líos. Me gustaría que FL Studio pudiera hacer esto, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí este video. Le mando saludos a Antian de nuevo. Nada más te comento que estoy ofreciendo servicios de mezcla, máster, clases online que realmente ayudan bastante. Ya tenemos algunos alumnos y también las membresías del canal. Si ingresas al canal, hay un botón que dice unirse, le das clic ahí y simplemente puedes acceder a contenido exclusivo como cursos que realmente voy a estar subiendo, que están bastante buenos desde el nivel principiante hasta un nivel avanzado, ¿ok? Entonces, ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!